El juego que vamos a hacer hoy es un juego clásico, esto además se jugaba desde hace dos mil años. Que es real, eh. En la época de los romanos se jugaba y se tiraba una vértebra de cordero para arriba y según como cayera era cara o cruz, más o menos. Pues aquí lo que vamos a jugar es esto, par-impar. Tenemos aquí, esto de aquí, de la izquierda, los de la izquierda son impares, los de la derecha pares. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo diga silencio, los de este lado negros, los de este lado rojos, los de este lado izquierda, los de este lado derecha. ¿Vale? Pero vaya, da igual, los de mi derecha, los de mi izquierda. Que son impares y pares. ¿De acuerdo? Rojos y negros. ¿Vale? Los rojos son los de la derecha, levantad la mano rojo. Levantad la mano rojo. Levantad la mano negro. Bajadla rojo. Levantad la mano negro. Eso, vale. Bien. Pues bien. El juego consiste en lo siguiente. Tenemos que... Nos podemos sentar en el suelo. Sentaros. Pie con pie. Bien. Es importante que estén en la línea central. Vale. El juego se llama par impar. Si yo digo un número, si yo digo, por ejemplo, si yo digo par, o por ejemplo digo un número par, ¿qué es lo que tendréis que hacer? Entonces, va a pillar. Los pares son los que pillan. Si yo digo un número par, ese pilla. Si yo digo impar, ese pilla. Y entonces, silencio. Os levantáis y vais a pillar a vuestra pareja. ¿De acuerdo? Tenéis hasta el final de la pista de baloncesto. ¿Entendido? Bien. Es solo pillarlo. No hay que placarlo. ¿De acuerdo? ¿Preparado? 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 ¡Impar! ¡Métete! ¡Métete! ¿Aquí está lesionado? ¿Eh? ¿Lo métete con un trío? ¿Vale? ¿Vale? Hay algunos... ¡George, rápido! Hay algunos que no se han dado cuenta, pero lo han hecho al revés. O sea, si yo digo un número, ese es el que tiene que ir a pillar. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¡Dos! Bien, vamos a ver. Ahora mismo en el juego estamos como en la fase cero para que lo aprendáis. Pero vamos a ir cambiando cosas. Entonces ahora quiero que os pongáis de espalda, espalda con espalda. ¿Sentado? Sí. ¿Sentado? Sí, sí, sentado. Bien. Aquí lo fundamental era que estuvieseis un poco separados para que al levantaros no choquéis unos con otros. Otra cosa fundamental es que no le cojáis el pantalón al de al lado. ¿Vale? No vale cogerle el pantalón, el pelo ni nada. Y ahora os daréis cuenta que en aquel lado de la pista hay unas picas. ¿Lo veis? Bien. Esas picas son el marcador. Y os voy a decir por qué. Vamos a ir por pareja desde ahora. En vez de volver al centro, donde vamos a volver es en función de donde hayamos ganado o perdido, nos acercamos a nuestro lado. Entonces, los pares, si gana uno par, va hasta donde está la línea de aquella estafeta. Si gana un impar, hasta la línea de esta estafeta de la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? O sea que iniciáis, que después del que ha ganado ha perdido y vamos haciendo como un marcador con vosotros. Cuando llegas al final, te damos cinco puntos. Por eso hay un marcador allí, para ir contando. Y vamos a ir contando cuántos puntos tiene cada equipo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los rojos, aquí tenemos los negros. Los rojos son pares, los negros son impares. Y ahora yo voy a decir... Cinco. Venga. Rápido, 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 venga. Siempre, vamos a ver, siempre hay un ganador y un perdedor. Nadie puede volver al centro. ¿Lo habéis entendido? Sí. Vale. Giorgio, Giorgio, antes de sentaros. Uno, dos. Espérate, no te sientas, por favor. Darío, ponte con él. ¿Podéis partir del centro vosotros dos? Exacto. Poneros en el centro. Pero espérate, Darío, no te sientes, no te sientes. Espera un segundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pon un nueve aquí y un cinco allí. Un cinco en los rojos y un nueve en los negros. Perfecto. ¿Vale? ¿Entendéis lo del marcador? Bien. Pues entonces, ahora también vamos a ir poniendo cosas diferentes. Por ejemplo, si yo silbo, es como si fuese impar. Y si doy una palmada, es como si fuese par. ¿De acuerdo? ¿Preparado? ¡Venga! ¡Venga! ¡Dario! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sentaos! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Ya sabéis cómo va! ¡Pues ya vamos a ir cada vez más rápido! ¡Venga! ¡Bien! Venga, volvemos rápido, venga, más rápido. ¡Venga! 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 ¡Venga más rápido! Oye, una cosa, los rojos van fatal. Sí, ¿no? Siempre, es que nunca he dicho pares, siempre han sido impares, ¿no? ¡Par! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Bien! Bien, vamos además, cuando llegue uno al final que lo diga, que hacemos recuento. Vamos además ahora a incluir otra cosa diferente. Y es que además de poner, de decir un número par o impar, voy a decir a lo mejor alguna operación matemática, ¿no? Y entonces, si el resultado es par o impar, ya tenéis que verlo vosotros, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Eh? No, cosa sencilla. Raíz cuadrada de 16. ¡Vale! 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 Hay unos ya al final Pues ves para allá, pon a cero el marcador Y deja cinco en los negros Y volvéis al principio Pero Volvéis aquí al centro Y déjalo todo a cero No, solamente él Todo a cero Y tú cinco Los negros cinco Bien Es que al llegar allí Es cinco puntos que ha tenido, ¿de acuerdo? Parece que lo que es las matemáticas No ha ido bien Sé que algunos sois de letras Las matemáticas no Las matemáticas no han ido muy bien Sé que algunos sois de letras Y entonces preferís Sé que algunos sois de letras Y preferís otro tipo de estímulo Vamos Vamos a contar las sílabas de la palabra Si la palabra Si la palabra tiene sílabas Pares o impares Pues ya lo vemos ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¡Camión! ¡Vamos! 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 ¡Para! 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 Por favor, silencio. La palabra era PAR. PAR. Así es que, por favor, poneros en el marcador en función de que fuese par. Cambio. E. Si habéis llegado al 5, por favor. Venga, rápido. ¿Cuánto habéis llegado al 5? ¿3? Pues sumar. Poner 20 y poneros en el centro. 20. Eh, pero ya, rápido. 20, 20 en los negros y rápido. Venga, rápido. Todos sentados, venga, rápido. Eh, Giorgio, a otro ritmo. ¡3! Bien, volvemos, rápido. ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, más rápido, más rápido! Quedado. ¿4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bien. Eh, una cosa, no vale cogeros. Y solamente podéis coger al otro cuando ya ha subido. Porque es que si no os quedáis sentados todo el rato. Solamente cuando está totalmente de pie. No vale pillarlo cuando está ahí abajo. ¿De acuerdo? ¡Casa! Si te coge... Si cogeis al compañero antes de subir, es punto para el otro. ¡Gracias! ¡Venga rápido, sentado! ¡Venga rápido, sentado! Esperad un momento. Antes vamos a ir incluyendo más palabras. ¿De acuerdo? Ahora, luego vamos a incluir algunas palabras claves. Y en función de esas palabras vais a hacer cosas diferentes. ¿De acuerdo? Después os las digo. Ahora vamos a... Venga rápido, va exponiendo. Bien. Bien. Ahora vamos a incluir otras palabras. Que es, por ejemplo, la palabra... Cero. Cero, que no sabemos si es par o impar. Igualdad. Igualdad, no vamos a contar las palabras, sino cero. Igualdad, igualdad, equilibrio. Esas palabras, o empate. Esas palabras, lo que vamos a hacer es... Tenemos que ir a la línea final de nuestro lado. Y volver al sitio. Y gana el que llega antes. ¿Eh? ¡Claro! Que no es sin que te pillen. Es que cada uno va a la línea de su lado. ¿De acuerdo? ¿Eh, Dani? Dani, no te entiendo. Bueno, perdona. ¿Cómo es tu nombre? Raúl, dime. Eso es porque vas perdiendo. Habrá que darle ventaja a los que van ganando, ¿no? Bueno. Eeeeh... Equilibrio. ¡Vamos! 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 Vale, volvemos al sitio Cuando una pareja llega al final suma 5 puntos ¿Hay alguien de los rojos que haya llegado a 5? Venga ¿Por qué subes 40 si era 25? ¿Por qué habéis subido a 45? ¿Estaba ya en 40 eso? Ah, vale, vale, venga Venga Poneros cada uno en vuestro sitio Yo creo que antes estaba en 20, ¿no? Vale, venga, sentaros, venga, rápido Bien Ahora vamos a meter más palabras Si digo una palabra que es rana Lo que tenéis que hacer es Vamos a ver Lo que tenéis que hacer es Todos tenéis que venir al centro Y esto se va a ir contando como una cosa grupal Tenéis que hacerlo todo bien Y entonces en función de que lo hagáis todo bien Ganará o el equipo rojo o el equipo negro ¿Vale? No olvidéis el sitio donde estáis Porque tenéis que volver después Pero ahora cuando yo diga rana Todos venís a la línea central Y rápidamente cuando estáis todos Salís Saltando como una rana Hasta el fondo de la pista Y volvéis andando Venís al centro Y desde el centro salís Tenemos que salir todos a la vez Todos a la vez Todos a la vez No juntos, pero sí Todos a la vez ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido? No, hasta el final de la línea de baloncesto De la línea de fondo de baloncesto Que es donde está el cono Hay un cono Y una pica a cada lado ¿Vale? Entonces yo digo Rana Rápido Y luego ya Volvéis al sitio donde estabais ¿Eh? No, no Ahora Yo soy el que dice Quién ha ganado Quién ha perdido Ahora es que Quedaros en el mismo sitio Que estabais antes Vamos a ver Aquí yo creo Que nadie Ha ganado Ni ha perdido Porque primero Ni habéis salido Todos a la vez Que tenéis que salir Todos a la vez Lo de todos a la vez ¿Lo entendéis? Bien Y lo de salto de rana Salto y rana junto Porque es que aquí Hay muchos que han ido andando Por favor Luego veis la grabación Hay gente que ha ido andando ¿Cómo se vuelve? Se vuelve andando Pero para ir para allá Hay gente que ha ido andando O hay Lo de salto de rana Son saltos simultáneos Con dos piernas Intentando Partir desde aquí abajo Sí, sí lo puedo hacer Y vosotros también Venga Nos sentamos Venga Digo Vamos a incluir otra palabra también Que es Pirata Que significa que Cuando volváis al centro Lo que tenéis que hacer es Ir a pata coja Hasta el fondo de la pista Todos juntos Y volver ¿Lo entendéis? Volver Andando Pirata Podéis volver andando Bien Volver Otra vez Lo habéis hecho mal Tenéis que salir Todos a la vez Todos a la vez Quiero decir Es Gana Gana Cuando todo el grupo de par Que ha salido juntos Vuelve Y gana Cuando todo el grupo de par Ha salido Y vuelve antes que los otros Pero no es Que sale uno primero Otro sea uno después ¿Lo de todos juntos Lo habéis entendido? Venga Vamos Rápido Todos juntos A ver si somos capaces Bien Bien Rana Volvéis al sitio donde estáis Y sumamos cinco Y sumamos cinco a los rojos La cuestión es muy sencilla Es que No sé si habéis observado En los negros ¿Hay alguien que puede decir Que ha hecho algo contrario A lo que tenía que hacer? Todos Menos yo No, no Giorgio ha salido Corriendo por ahí Sin... No se sabe ¿Qué? Venga Volvemos al sitio que estábamos Venga rápido Venga Vamos A más ritmo Venga Venga rápido Bien Bien Pirata Una cosa Por favor Los del equipo rojo Sumaros otros cinco Y darle las gracias A Giorgio de nuevo Es un infiltrado Es un infiltrado Bien Volvemos cada uno a nuestro sitio Pabellón Los impares Pillan a los pares Venga Venga Ahora cada uno va sumando uno Venga Entre vosotros Ir sumando ¿Quién son los que han Los que han llegado al final? Venga vamos Rápido Sentaros Venga rápido Sentaros Bien Ya tenemos Diferentes tipos de palabras Cálculos numéricos Hacemos cosas en grupo Hacemos cosas en grupo Pero ahora vamos a hacer igualmente otras cosas en grupo Si yo digo la palabra Aro Lo que tenéis que hacer es Rápidamente Venir al centro Venir al centro Y tenéis que pasar Los seis aros que hay desde allí Hasta aquí Hasta aquí Dejarlos en el suelo Al otro lado del cono Como hicimos uno de los primeros días Pasando todos por el aro Si se juntan perdéis ¿De acuerdo? ¿Vale? Y también Y también vamos a tener otra palabra que es Tren Tren Que tren es Que todos Los de cada grupo Se juntan Haciendo un tren Y Tienen que Pasando Por detrás De las picas Y por detrás De los conos ¿De acuerdo? Y por detrás de los conos Dándole la vuelta A uno de los conos Por allí o por aquí Podéis salir por izquierda O por derecha Dándole la vuelta Lo que tenéis que hacer es Volver Y estar todos otra vez en vuestro sitio Pero tenéis que salir todos juntos Haciendo un tren Todos juntos ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a hacerlo de esta forma Que los impares El grupo impar Vaya por allí al principio Y los pares por aquí Dándole la vuelta Al cono inicial ¿Vale? Y luego en la vuelta Exactamente igual Los pares por aquí Y los impares por ahí Para el tren Y para el aro Os ponéis en el centro Y tenéis que pasar Los seis aros Que hay ahí Gracias por ver el video